No quiero hablar, soy mudo Vamos a cambiar a la buena o a la mala A la mala, la vamos a dar Es bello Es bello, es bello No es película No es película Entonces Karim, tú estás haciendo el guión de la película De la película que se hace el video Y de que más, y de que más Se me llenan los bolsillos Se me llenan los bolsillos Es el flow El soundtrack Dale Mikey Se llenan los bolsillos Y a ti se llenan los bolsillos A ti se llenan los bolsillos Karim Pon claro al público Tú tienes tu cuarto Karim Tiene como 300 pesos Tiene como 300 pesos confirmados Tú te atreves a enseñar Te atreves a enseñar Los 300 pesos Y anda en un helicóptero Allá afuera Pinta millonario de lejos Pinta millonario de lejos Señores Parte de la película Viene Karim A protagonizar Lo que es papel Del video Pinto millonario de lejos El mayor clásico Featuring Farruko Di algo pa' despedir Y me pone un huevo Positivo o negativo Estamos en el battle center Ahora que se va Don Face Se va de Granato Porque llegó el verdadero familiar Que tiene Donald Trump En la República Dominicana Yo quiero saber Que lo que tiene el cajero Que cuando me ve Vomita dinero Yo quiero saber Que lo que tiene el cajero Que cuando me ve Vomita dinero Yo quiero saber Que lo que tiene el cajero Que cuando me ve Vomita dinero Yo quiero saber Que lo que tiene el cajero Que cuando me ve Vomita dinero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!